Aunque por ella siempre estaré, loco perdido, loco perdido, porque gracias a Dios solo seré, a sus oídos te conocí, la primera vez que en su casa yo ya me iría a tener la paz siempre mía, y en la siena de mi pueblo me haces trabajar, me he puesto miedo, pero al final nunca me atreía y me volvía sin decirle nada. Como han pasado años, yo hasta me acuerdo del primer regreso, pero para ella soy un extraño, ahora es una fiel, y en el primer regreso, yo siento ser pasado mía. Mi único amor, ella siempre fue, y de la manita lo noísimo quiero, mañana a ver, a ver de otra vez, y esta historia volveré a contar. Tengo que irme porque ya me hecha, hay princesa de mi alma, vaya enfermedad de mierda, que ella a mí no me recuerda, y yo nunca podré olvidarla.